La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Henry Riaño, tiene el gusto de invitarlos a participar en la convocatoria que se ha creado para la generación de ingresos a emprendimientos para víctimas del conflicto armado, la cual tiene los siguientes requisitos para ser partícipes. Claro que sí, si eres víctima del conflicto armado y te encuentras dentro del registro único de víctimas, debes de presentar copia de la cédula, certificado del CISBEN, certificado de territorialidad que se expide en la Secretaría de Gobierno o puede ser un certificado firmado por el presidente de la Junta de Acción Comunal. Una carta de presentación del emprendimiento, en esta carta debes de presentar cuál es tu emprendimiento y o fortalecimiento, para qué requieres este apoyo económico y anexar unas evidencias fotográficas de tu emprendimiento. Debes reclamar el formulario de postulación que se expide en la Secretaría de Gobierno previo al 22 de noviembre, a partir de mañana, la convocatoria de postulación y recepción de documentos es del 22 de noviembre al 3 de diciembre. Te esperamos. Cabe resaltar que de esta convocatoria se van a elegir los mejores 20 emprendimientos, los cuales se les otorgará el beneficio económico. Ah, y no olvides que es un emprendimiento activo. Administración Municipal. Henry Riaño Castillo, Alcalde. Administración Municipal. Henry Riaño Castillo.